Estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Cherán realizaron una marcha del obelisco de Lázaro Cárdenas hacia el centro de la ciudad, donde realizaron un mitin exigiéndole al gobierno se retiren los cargos que enfrentan 109 de sus compañeros. Con esta marcha y este pequeño mitin estamos exigiendo la exoneración de los cargos de nuestros compañeros, que es la absolución inmediata de todos los cargos de los compañeros procesados. Cientos de estudiantes y una treintena de autobuses bloquearán la avenida Madero. Somos alrededor de 1.200 comuneros, estudiantes y padres de familia, son alrededor de 30 autobuses, son representaciones de cada comunidad. Las actividades próximas a realizar por parte de los normalistas dependerán de la respuesta del gobierno. Las actividades están programadas de acuerdo a los días, en este mitin esperamos que el gobierno nos oiga y nos atienda con una audiencia para poder exigirle las demandas que tenemos, pero siguen diferentes acciones, pueden variar las acciones, pero eso es de acuerdo a las comunidades indígenas. El normalista asegura que cumplieron con el calendario escolar. Nos culpa de no tener clases, que vaya a nuestra escuela normal indígena, hasta qué día tuvimos clases, que vaya el gobierno, no nomás diga que todo el ciclo no entramos a clases, estuvimos en las escuelas primarias, acabamos todas las cuestiones académicas y estamos avanzando en las cuestiones académicas. La petición de los normalistas es la absolución completa de sus compañeros que enfrentan cargos por diversas acciones realizadas. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.